Antes de llegar a Milwaukee pasamos a ver a los monos de Gas Monkey, acompáñenme a ver este capítulo En el capítulo anterior Esto es lo mejor que podemos hacer, me siento como en Easy Rider compadre Mi señor aquí, dando un rolcito, un rolcito perrón, perrón, perrón ¡Echale mija, monos! Eso conformó el capítulo 1, arrancamos desde México, recapitulando Recorrimos Querétaro, Guanajuato, Saltillo y pasamos una noche en Matehuala Continuamos rodeando Monterrey, atravesamos todo el estado de Nuevo León hasta llegar a Nuevo Laredo Ahí pasamos la frontera sin problema alguno Prácticamente nos dieron la bendición y adelante Esto marcado en verde fue el capítulo 1 Los naranjas estoy tratando de editar el material que tengo Hasta llegar a Dallas con un amigo Ahí el plan es quedarnos dos días y descansar un poco Después partir a Oklahoma Y aquí empezar a tomar lo que queda de la ruta 66 de Oklahoma hasta Chicago Entrando a territorio gabacho tuvimos que cambiar la marmaja por billete verde verde Para poder hacer la tranza En estas áreas de descanso tuvimos que echar una roncadita Porque nos había acogido la noche y era necesario Acabamos de pasar San Antonio Estamos en territorio gabacho Y bueno estamos a punto de llegar a Austin A Austin Texas Todo en orden en dos Así que vamos Acabo de encender la cámara Estamos llegando a Austin Texas Todo va en orden compañeros Así que transmitiendo Después de un clima chido Con calorcito Aquí nos empieza a llover Vamos a hacer una pausa Para comer y recargar pilas Avanzamos bastante De nuevo nos cogió la noche Y llegamos a esta gasolinera Que está enorme No sé cuántas bombas tenga Yo calculé unas 200 Y pues tiene una tienda también Que parece un supermercado Entonces está gigante Esa gasolinera Llegamos a Dallas A la casa de nuestro buen amigo Gato La verdad es que es un buen anfitrión Nos llevó a ver el Porcahontas También tienen este Chevrolet Que yo creo que funciona Porque pues está impecable No es solo de adorno Está pintado con el logo de Harley Davidson Está muy chingón No había visto una Harley Tan grande como la que está aquí en Texas La verdad es que es impresionante Hay muchos accesorios Muchos motos Motos en las paredes Colgadas En fin Es una concesionaria Muy 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 chida Al siguiente día nos fuimos a visitar A los monos de Gas Monkey La verdad es que es una tienda Bastante austera No es nada del otro mundo Tiene pues su oficina Su tienda Y lo más importante El taller Que no nos dejaron pasar A ver pues que Que vehículos estaban trabajando Pero en general está muy bien En lo personal Creo que es más la fama Que lo que realmente hay Que bueno No esperábamos ver mucho Porque como saben Es prácticamente un taller De autos De alta gama Después de esto Nos fuimos a visitar A Gas Monkey También tiene algo de comida Tiene algo de Gas Monkey Bar and Grill Y pues bueno Aquí la verdad es que Me gustó mucho más Que el Garage Tienen unas hamburguesas Deliciosas Y no sé No sé que le pongan Pero es una de las mejores Que he comido En mi vida Está sobre una laguna Y tienen espacio Para grupos de rock Te la pasas muy bien Y los precios Muy accesibles La verdad De Gas Monkey Yo creo que Lo mejor es su restaurante Nuestro buen amigo Gato Nos llevó a esta tienda De Summit La verdad es que Quedé Boquiabierto Con La gran calidad De artículos Y de autos Que existen ahí Vean este Este vehículo Impecable Está en un aparador Girando Como si fuese Un artículo Pequeño Pero Es tamaño real Vean los rines La pintura El medallón De lado a lado En fin Aquí puedes armar Tu auto Desde rines Llantas Toda la parte De la suspensión Resortes Frenos Etcétera Etcétera Pero de alta calidad Te venden El chasis completo Con motor Sin motor Etcétera Hay un Dragster Colgado en el techo En fin Motores Por todos lados El siguiente día Hicimos un poquito De talacha Con el trailer De nuestro gato Le cambiamos El filtro Del diésel Y pues quedó Chingón Y a rodar En el trailer Y por fin La ruta 66 Amigos Ya llegamos Pues no a medio camino Pero vamos rumbo A Oklahoma Partiendo desde Dallas Que es donde nos quedamos Y a partir de Oklahoma Hacia Chicago Pues trataremos de agarrar Lo más posible La ruta 66 Ants En este lugar Empieza Algo mágico En este lugar Han entrado Muchos famosos Ahí han dejado Huella Firmas Pero eso Se los contaré En el próximo Video Hasta luego Jefe Haciendo a la ruta Haciendo a la ruta